Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en una gatera tenemos Sonámbulos, film dirigido por Mick Garris y protagonizada por Machen Amig, Brian Krauser, Alice Kreich, Ron Pellman, Joe Dante, John Landis, Tom Hooper, Mark Hamill y Stephen King con una duración de 91 minutos del género terror y fantástico fue estrenada en 1992. Todo empieza con dos agentes de policía entrando en una casa donde hay algunos gatos muertos y un cadáver casi esquelético de una joven. Entonces vamos a ver a la familia Brady, que no, no son los de los años 70. Esto es algo más perturbadora. Nos encontramos con Charles que se está garabateando un AT en el brazo porque sí, resulta que está enamorado y claro, para demostrarle su amor se raja el brazo. Luego vemos a la madre, Mary, observar por la ventana de la cocina como un gato se acerca a por comida que ella le dejó, como una buena samaritana. Pero luego vemos que no, lo que ella quiere es matarlo. Bueno, os voy a contar un poco su historia. Charles y su madre, Mary, son sonámbulos, vampiros, nómadas que cambian de forma y se alimentan de la fuerza vital de mujeres vírgenes. Aunque normalmente mantienen una forma humana, pueden transformarse en gatos vívidos de tamaño humano. Su forma natural, a voluntad. Tienen poderes tanto de telequinesis como de ilusión y su única debilidad son los gatos, con quienes tienen una hostilidad mutua, que no solo pueden ver a través de sus ilusiones, sino que pueden infringirles heridas graves o fatales con sus garras. Vendrían a ser como bandas rivales. Charles y Mary viven en Travis, una pequeña ciudad de Indiana, y recientemente huyeron de Bodega Bay, California, después de drenar y matar a una joven allí. La cosa está en que Mary y Charles son más que madre e hijo. Tienen una relación más que sentimental y familiar, podríamos llamar sexual. El incesto en esta familia de dos está al orden del día. Charles asiste a la escuela secundaria local y conoce a Tania Robertson en su clase de escritura creativa. Él finge tener un interés romántico en Tania para tomar su fuerza vital para él y su madre, que se mueren de hambre. Ya en la escuela, el maestro Fallows parece tener una especie de atracción por Charles, y bueno, después de investigar un poco, lo encuentra en la carretera. Su maestro, el señor Fallows, tiene sus sospechas sobre Charles y le dice que sus certificados de la escuela secundaria más antiguos eran falsos. También quiere ayudarle sexualmente, echándole una mano. Y claro, Charles se queda con la mano, y todo eso sonriendo, porque la sonrisa nunca se debe perder. Entonces se transforma y Fallows, pues corre como alma sin pena, por el bosque, hasta que es cazado. Ya en la carretera, es perseguido por uno de los agentes del sheriff, el agente Andy Simpson, que está con su gatito Clovis, y lo sigue por ir a alta velocidad. El agente, una vez a su altura, observa su transformación causada por Clovis, del vehículo policial. Una vez se aleja de él, Charles utiliza su poder de ilusión y se hace un Copperfield. Él y su coche desaparecen, así despistando a la gente, que no al gato. Ya, en su primera cita, en un picnic, en un cementerio cercano, que mira que tiene que haber sitios para hacer un picnic. Pues no, en un cementerio. Charles intenta tener la fuerza vital de Tania, mientras la besa. Tania intenta frenéticamente ahuyentar a Charles, rascándole la cara y luego usando la cámara. Por último, clavándole un sacacorchos en el ojo, arrancándoselo de cuajo. Aunque nada, de lo que hace, parece causar a Charles más que una incomodidad temporal. En esas que el ayudante del alguacil, Andy Simpson, pasa por el cementerio, cuando Tania huye hacia él en busca de ayuda. Charles le clava un lápiz en el oído, parece ser que le picaba un poco. Cuando Charles reanuda la alimentación de Tania, Simpson le dispara por la espalda, sin hacerle disparar la advertencia. Pero nada, se levanta, coge su arma y lo mata de un disparo. Entonces el gato del ayudante, Clovis, lo ataca violentamente en la cara y el pecho. Todo eso como si fuera un tigre de bengala, dejándolo mortalmente herido. Charles regresa a su casa a trompicones con su madre, que puede hacerlos, ambos invisibles. Y es evitar ser arrestados cuando la policía salta del hogar. Una vez en casa, Mary le pide que intente desvanecerse, como antes, a lo Copperfield. Pero está demasiado dañado y no tiene suficiente fuerza. Volvemos a Tania. Ella sigue en el cementerio. Allí vemos al jardinero, deambular de policía en policía. Diciéndoles que él no tiene la culpa de nada, que no le vengan con mierdas. Que él cierra siempre la puerta y que si hay pervertidos, que entran para manosearse al lado de las tumbas, que no es cosa suya. Y bueno, se ve que a la policía no le interesa ni lo más mínimo lo que diga. Clovis y un pequeño número de otros gatos comienzan a reunirse, organizándose para la batalla. A los gatos solo les faltan unas chupas, unas navajas y los bates de béisbol. Y en el acto final de esta historia, los Brady, sabiendo que la única forma de que su hijo moribundo sobreviva es alimentarse, Mary ataca en la casa de los Robertson. Mata a varios agentes y policías estatales, uno de ellos con una mazorca de maíz. Y hiere gravemente a los padres de Tania. Ella secuestra a Tania y la lleva de regreso a su casa. Mientras tanto, los gatos del pueblo van haciendo camino hacia la casa de los Brady, a la que aparece el capitán Soms, que ya tardaba en hacer acto de presencia. Él ve a Mary arrastrar a Tania por el jardín, se le acerca cabreado y le mete la mano en la cara increpándola. Y Mary se queda con sus dedos. Luego le parte el brazo con el que iba a coger su arma. Ella coge su arma y se larga con Tania, pero no antes de hacer estallar los coches policiales de un disparo, dejando a varios agentes ardiendo. Volvemos a Charles. Está cerca de la muerte, pero Mary lo revive. Hace un último intento para drenar la fuerza vital de Tania. Sin embargo, Tania hunde sus dedos en sus ojos, matándolo. Tania escapa con la ayuda del sheriff, que luego es empalado por Mary en la cerca que rodea la casa. Los gatos, que se han estado reuniendo alrededor de su casa liderados por Clovis, saltan sobre Mary y la arañan y muerden hasta que estalla en llamas. Mientras muere, grita que Tania mató a su único hijo. Tania abraza a Clovis mientras los otros gatos se van, dejando el cuerpo de Mary en llamas en el camino de la entrada. Fin de esta historia. Todo el elenco ofrece una actuación colorida asociada con los personajes de King. Krauss gotea un atractivo de chico dorado que hace que su personaje sea increíblemente agradable. A medida que avanza la historia y sus malvadas intenciones se vuelven claras. Charles no vuelve a la vida hasta que se le pide a Krauss que esté totalmente desquiciado y escupe chorradas. Frente a él está la hermosa Machen Amy, de Twin Peaks o Riverdale. Como la taña de ojos saltones. Tiene el estereotipo de la chica de al lado mezclada con la máxima encarnación del empoderamiento femenino. Ella es dulce y encantadora de una manera que hace preguntarse cómo nunca se ha convertido en una megaestrella después de Twin Peaks en 1990. Luego tenemos a Mary. Ha cobrado vida con la chispa tortuosa de Alice Crage, quien imbuye sensualmente a su personaje con un encanto de malevolencia similar a su interpretación en historia macabra de 1981. Mi valoración de Sonámbulos es de un 6 sobre 10. Sin duda, Sonámbulos es consciente de lo que es y Garnes disfruta jugando con todos estos elementos. Para agregar a la esteticidad, los cameos en broma se acumulan a medida que la película avanza hacia final macabro. Directores famosos como Joe Dante, Top Hopper, John Landis y Cliff Barker hacen apariciones. Además, nos obsequiaron con un cameo del propio maestro del horror como el jardinero sureño del cementerio. Es comprensible que el tono frívolo no atraiga a los tradicionalistas de King, que esperan ver sus convenciones habituales. Sin embargo, la estética colorida hace que Sonámbulos sean unos 91 minutos agradablemente breves. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!